Hay un modo, por favor No tengo que morir, si nunca me fui Y he seguido sin una vuelta más, para ser feliz No tengo que ganar, si nunca perdí Este canto aquí, me llaman un cantor El canto está a morir El canto está a morir Cernada de siempre en invierno, necesito mi vida Y que Dios no nos bendiga Quiero vivir a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando te lo sigo en todo, al revés El canto está a morir, si nunca me fui Si es peligroso no vuelvo más, hay que ser feliz Si es peligroso de ganar, si nunca perdí Este canto aquí, me llaman un amor Este sueño tiene lo que es soñador Y suelis a morir Y suelis a morir Y suelis a morir Y suelis a morir